Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, estamos en un capítulo más de Darsus 2 Scrolling of the Fishing, este es el capítulo número 22, y bueno deciros que el recorrido este ya lo he hecho antes, lo que pasa es que se me ha quedado la grabación mal, así que si hay cosas que no están, ya os diré que hay, porque bueno, me da mucha rabia que a veces el juego se raye y, bueno, más que el juego, el Pokémon de grabación, porque me ha quedado mal esta parte, uy, 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 que viene, que viene, que viene, voy a pasar de él, 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 sí, paso de él, paso de él, paso de él, paso paso de sus amigos, allí había un anillo, lo he cogido, y pues bueno, también deciros que empieza desde ahí atrás, porque para que veáis que ruido es, es donde estaba el bosque sombrío, y aquí debe haber un guerrero de Xi'an, pero me lo he cargado y también he abierto las puertas, y bueno, cuando he querido comprobar la grabación, me ha resultado que estaba mal, así que, bueno, pero en fin, son cosas que pasan, es lo malo, estamos en el torre de Aldia, he recogido todas las cositas estas también, así que, bueno, me ha fastigado bastante, ahí tenemos nuestra amiga Lucatiel, también le ha hablado con ella, me ha dado su sed, le hablemos con ella, me da mucha penilla, porque Lucatiel es uno de los personajes que más me gustan este juego, la pena es su historia, y bueno, ahí había un cofre Mimic, que lo que hay dentro es, ahora mismo no me acuerdo, un momentito, quiero alejarme de esos bichos, pero bueno, voy a matar a estos bichos, sí, voy a matar a estos bichos, bueno, porque quiero mostrarles también, estos bichos tienen una cosita, interesante, a ver si consigo matarlos, me matarán a mí, 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 con mucho cuidado, porque, ya veis como sube la barra de petrificación, sube una burrada, que no veas, aquí toreándolo, saló, no me salió nada, pero bueno, estos tíos soportan las armas de los caballeros nequios, voy a descansar, y nuestra amiga Lucatiel se irá, ¿veis? vale, pero voy a intentarlo otra vez, a ver si sale algo, si no sale nada, pues bueno, continuamos para adelante, vale, fuera, me queda uno, me queda uno, me queda uno, ven aquí, ven aquí, vale, no tengo suerte, aquí normalmente estos bichos te sueltan, pues objetos, y esos objetos son los, una calavera, son los, las armas esas, y estoy en suerte en un hechizo, creo recordar, no me acuerdo ahora cual es, bueno, aquí me ha matado el Mimic también, que te da, si no mal recuerdo, te da la capucha esta aquí, nada más que era de oscuridad, vale, y lo otro, no me acuerdo ahora mismo que era, creo que era esto, la calavera es deformada, estas son las dos cositas que nos da, vale, dicho esto, seguimos para adelante, deciros también que el malo de Lucatiel también me lo he cargado, una pena de no ver el combate, pero es eso, la grabación ha sido muy mala, y no he podido aprovechar el trozo ese, el trozo este que venimos para acá no lo he podido aprovechar, así que me tengo que fastidiar bastante, pero bueno, vamos a seguir, y ahora pues bueno, ya que estamos aquí, bueno, es que llegué hasta aquí, mismo para poner el juego, así que paré y miré a ver, y el resultado fue que la grabación no fue buena, no te dejamos ya de lamentar y de repetirme, porque me estoy repitiendo más que una tolina, pero bueno, aquí tenemos a nuestro amigo este, que si estamos en forma humana, no será ni un poquitiero acaso, pero si venimos en huecos, si, por favor, solo ahí, no, por favor, no vayas a mí, nada bueno, vale, ahí está, si más adelante venimos siendo huecos, ya veré con él, o cuando me mate, ya veré con él, que seguramente me mate, y bueno, me voy aquí para mostraros una cosita, aquella palanca del fondo, no la tiréis, si la tiréis, el tío saldrá, y nos fastidiará, y nos matará, bueno, querrá matarnos, básicamente, y aparecerá siempre en los sitios menos oportunos, y yo, ya que quiero enseñaros todo el torreón de Aldia, voy a hacer unas cositas, a ver si lo encuentro, eso también, si lo encuentro, a ver si está, la, 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 ¿dónde estoy?, ¿qué estoy buscando?, esto, vale, esto, una mariposa, mariposita, mariposita, bonita, mariposita, hola, solitario, porque eres el solitario, ¿no?, Estoy con guaraña Ven aquí, no huyas Uy, huiré yo Más adelante, ya veréis, ya veréis como huyo Como una gran gallina Ven aquí, ven aquí, ven aquí Ven aquí, ven aquí, ven aquí Ven aquí, ven aquí Que no estoy delante tuyo, para que hagas eso Chupi guay Que eres un chupi guay Jaja, te pillé Te pillé Tampoco hago mucho Toma Vale, una vez que consigamos Encender todas las Las Antorchas estas No sería el nombre El bicho este se moverá Así que será divertido Porque conseguiremos una llave Muy bonita Y estoy viendo que el juego A veces me está dando Latigazos y va A tropicones En varios momentos Voy por aquí Oh, quiero salir Toma 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 Ha fallado Para Es que es bobo No se ha dado ni cuenta Que me estoy pegando La verdad es que estos espejos No se recuerda Al escudo que lleva el caballero del espejo Me parece un montomaco que es el mismo espejo Que usa el caballero del espejo Venga, sal Sal Que quiero hacerte una Un masaje de espalda Ay, me he dado ahí Ahora, pígame, pígame Ahí Sí Lo he dejado planado Ay, Dios mío Aquí ni nada Aquí Esperamos Que salga Vale Y le hacemos un mensaje de espalda Ah, me he esperado ahí Para ver si Lo pillaba por la espalda Y Eh, jeje ¿Dónde ibas tú, caballerito? Eh, ¿dónde ibas? Vale Vale Y bueno, vamos a continuar Ahora Luet Luet en el mercenario Bueno, también deciros que el cofre que hay arriba del todo También lo he pillado Son dos ascuas de la adversidad Así que bueno Son daños colaterales de una mala agravación Y tampoco es que iba a ponerse el trozo Porque me siento que me vaya repitiendo Porque es que me da rabia Me da mucha rabia que seguí a ver mal Y hay cosas que no se pueden hacer otra vez Como abrir los cofres Porque si echas una escuela de la adversidad Sí que podemos luchar contra los mismos enemigos Pero aquí tenemos un Un occhio O O Cic ¿Cómo que llamarlo? He dicho este Pero bueno No voy a usar una ramita No la voy a usar Voy a irme por esta parte Que por lo menos así Lo rodeamos No Y no tenemos que malgastar O gastar Si ponemos justitos de De ramitas Así que bueno Esta zona como veis También he cogido Lo que había aquí Tampoco era gran cosa importante No No voy a gastarla Así que aquí tenemos Dos bichos más petrificados Nunca los he despetificado No sé si darán algo interesante O O No le darán nada Pero bueno Luego lo mire Luego lo mire Sí Vamos a ver Creo que no le darán nada Vamos aquí de nuevo Vamos a hacer esto Y ahí tenemos otro solitario Que bueno que eres tú Te pillo por la espalda Te pillé Y bueno Voy a hacer una cosita Voy a poner mi Otra arma secundaria No está mejorada al tope Pero No ruedo muy muy bien Pero Es que hay que pillarlo por la espalda Ven aquí Que te voy a reventar Toma Ahí Esto ya voy Y otros 900 de daño Venga Hala 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 Fuera Por pesado No No me quitarme el arco ese Quiero mirar una cosa Tengo un arco Pues creo que voy a empezar A mejorar este arco Es bastante bueno Como veis Tiene una S En destreza Si subimos la destreza Un poquito Mete bastante Incluso más que No más que este Pero Mete bastante Y Dispara más Lo he comprado antes Con otro personaje Que tengo Y Si Mete más ese arco Ya que estoy Voy a encenderme La antorcha Y Vamos Corre Corre Luet Sígueme Sígueme Lindo culo La casuñera chica Aquí vamos a invocar a alguien Pero no Ya que No suelo invocar a la gente Suelo invocar a los NPCs estos del juego Más que nada Porque están aquí Y están para ayudar Y por lo menos En esta zona Vamos a Ir Antes de ir Para allá Quiero Encender La otra Que tenemos aquí Vale Voy a pasar de ese De momento Y ahora sí Ahora ya De momento aquí Y ya iremos abajo Que nos toca ir Abajo Aquí Venga aquí No le he metido 900 Pero Que sé 800 Tengo que mojar un poquito Más la fuerza Cuidado Venga aquí Quiero hacerte un masaje De espalda Y de cabeza Y de Y de cervicales Ahí me ha dado Y nueve Es bastante torpe Le están dando Todos los golpes Y ni se inmuta Vale ¿Puedo pasar una puerta O tengo que ir Para atrás? No Aquí Vale Quiero ir aquí Sí Activo La La esto La hoguera Y encendamos La última Hoguera Esas Vamos aquí Seguramente que hay un bicho Allí arriba No hay que No din cuenta Porque he pasado de él ¿Qué estás haciendo? Luet ¿Qué te haces divirtiendo? Antes que me Que me olvide Luet ¿Qué te haces? Te divieres rompiendo cosas ¿Eh? ¿Te gusta? Vamos Para que bajo Ay Qué bobo que soy He dicho que iba a encender La La antorcha Desde aquí Iba a encenderla De aquí Fuera Aquí Digo que esta es la última Que tenemos que encender Así que Vale Entonces Esta madura Bastante Me gusta No la suelo usar Mucha Pero me gusta Bastante Su diseño Ven aquí Te voy a hacer Un masaje ¿Puedes hacer alguna cosa? Interesante No dejar Que te pegue Venga Vamos ahí Venga Vamos a darle Un masaje Con todo nuestro amor Eh Venga Que hay un toque Ya que estoy aquí abajo Vamos a hacer esto Hola perritos Hola perritos Hola perritos Te estoy viendo Todas las costillas Te estoy viendo Todas las costillitas Vale ¿Muere ya? ¿Muere? ¿Qué dejo con eso? Me preguntaré una cosa Y estoy viendo aquí Con la Creo que sí Voy a entrar aquí Con un objeto ¿Muere ya? ¿No? ¿Muere ya? Voy a hacer una cosa Voy a quitarme esto Voy a quitarme esto Y me voy a poner Que la recogí Si os acordáis De los capítulos anteriores En las puertas de farros Aquí está La lanza de Santiago Sé que no puedo usarla Lo sé Vale Supuestamente El líquido este Nos rompe de equipo Tenemos que entrar así Así A ver A ver A ver La La maldita lanza De Santier Tiene Unos 500 puntos ahí Muy bonitos Yo no veo que se rompa Yo no veo que se rompa ¿Puedo ser así? No No Yo no veo que se vaya gastando Los puntitos Lo voy a remojar Me voy a remojar Me voy a remojar Me remojo Me remojo Me remojo Yo la veo exactamente igual Este líquido nos consume el equipo Vamos a hacer moñas Y ya más adelante intentaré romperla Fuera de cámara Porque es muy tedioso romperla Si no lo haces A la primera Vamos a ver donde está mi garrote Garrote Mis anillos Este anillito Este anillito Este anillito Y Vamos a pillar este Para abajo Aquí estás Bienestar Eh, me lo he pasado Eh, me lo he pasado No, ahí está Tengo que ir Eh, eh El resto Eh, no los veo Eh, no los veo Eh, odio, aquí Eh, odio que me pase esto Que de aquí digo No, no los cuento No los encuentro Aquí Vale Y, y, y aquí Me voy a poner El arco De nuevo Hijo Y, 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 y Tata, 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 eta, tata, 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 tata Marshall Jo, 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 jness H reset Me subo para arriba y no sé por qué Si estoy buscando el escudo Me salí toda la cabeza Eh, una última cosa que yo no voy a dar Mmm, lo puedo usar la puedo usar, la puedo usar. Pues puede que la mejore y la use. Como arma secundaria, más que el garrote, porque el segundo movimiento de hacer garrote no me gusta mucho en este juego. El Dasus 1 sí que me gusta. Vale, me doy cuenta que el garrote lo tengo bastante jodido. Vamos a hacer limpieza. Ven aquí, ven aquí, ven aquí, eh, bicho, bicho. No, no rompas eso, bicho. Ven, culo gordo, culo gordo. Puedo rodar bien, ¿no? Sí. Vamos a matar a... Ahí tenemos otro invocación. No voy a invocarlo. Vamos por aquí. Anda que no se ve que, eh, hola. Hola. Hola, ¿qué haces? Venga, Luet, ven aquí, ven aquí. No te quieres seguir haciendo el tonto. Luet, sé que quieres jugar con él, pero ven, ven aquí. Ven aquí, ven aquí. Sé que quieres jugar con él. Pero no es momento para jugar con él. He liberado el basilisco este. Fuera. ¡Nos podemos aquí! Para que el bicho este, el bichoso, el cicre este, rompa el... Eh, quidado. Al final se lo cargara. ¿Quieres venir aquí? ¿Quieres venir...? Sí, pedorro. ¡Que vengas aquí, culo gordo! ¡Que vengas aquí! Pues sí, yo mientras estoy pegando para evitar... ...me males mayores. ¡Que vengas aquí! ¡Que vengas aquí! Entre este tonto y el otro tonto. Tenemos un... un montón de aquí. ¡Que vengas! ¡Ven, ven acá! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Ahí, aquí está, aquí está! ¡Ya! ¡Ven, lo que quiero! ¡Ya! ¡Puedes ir! Un poquito más feliz. Has matado a mi amigo, pero da igual. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? No me acuerdo. El caparazón deformado. Vale. Otro caparazón deformado. Vale. Una vez que tenemos esto así, inmediatamente despejado. Aquí no había nada. Y... voy a ponerme una cosa. Lo que pasa es que este voy a ponerme... ...este. Porque estos bichos sueltan... ...parte de su sed... ...eh... ...huesos de dragón poetificado. ¡Ah! ¡No te he dado ni una sola vez! Vale. No, no, no. Aquí hay otro... Toma Ahora te he dado Antes nada, pero ahora... Sí, lo trae Venga ¿Qué me das? Botas No quiero botas tuyas Había otro más No me acuerdo Vamos fuera A que el diagoncito se mueva Y que nos des la llave Que bueno Teníaos el capítulo matando al Weaver O Diagon, como queráis llamarlo Ese voy a pasar de él No es una amenaza Y me voy por aquí Me voy por aquí Tranquilamente Antes tenía la mano aquí arriba Creo que no tenía la mano aquí arriba antes O sí No es que no me he dado cuenta Bueno, ahora se empieza a mover Si nosotros nos vamos por aquí Quiero recordar que Aquel solo se suicida ¿Ves? El solito Vale Ya tenemos esto Ya nos podemos ir tranquilamente Abrir las Plataformas Es decir Las puertas Que no podemos Abrir con esta Cosa Tranquilamente Abrimos Ahí estamos Y creo que voy a hacer esto Y creo que voy a hacer esto Vamos a atinar Atina Vale Si tengo a este ya Muerto Porque estos tíos no me gustan nada Corre 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 ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Con tu culo gordo Aquí no llegas Aquí no llegas Aquí no te atreves a venir ¿Eh? ¿Culón? ¿Culón? ¿Quieres un culón? ¿Hola ¿Hola culón? Oh Ha muerto el culón Ay Vale Antes de seguir Si estaba muerto ¿No? Lo he dejado Porque andamos yo antes Es que Hay cosas que me dicen Yo también Vamos aquí A hacer una visita a este Hola Ay Me he dejado O sea Ahora te doy así Te gusta mi Carrotazo Estos cuchillos Se parecen mucho Al que nos dan El alma Esta del Del potrido Este no sé si me oía algo No Vale Y Vamos a hacer un atajito Un atajito así Por aquí Hola Dichoso Toma Para que no me venga desmores tanto Tú También Mierda Toma Ahí No sé para que se cambia Pero como veis Ahí tenemos una Bonita Y alegre Cárgola Sí Está muy contenta Está muy contenta De vernos Me voy aquí Me voy aquí Tranquilamente Y Para que no lo sepáis Estos Cofres Que hay aquí No os fieis Porque mira Aquí abajo Os veis que Que tiene dientes Es la mejor forma De Verigual Que si son Mimic O no son Mimic O sea que bueno Vamos aquí Y me voy aquí Fuera Me voy aquí No me fío de ellos Absolutamente Nada Qué boca más Espera que tienes Bueno sí Me has dado Me da igual Que me hayas dado Tú a mí No me coge Vale Hay otro más Por aquí O dos más Vamos a por este Ahí Del caleto Cuidado 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 Me lanzan bombitas Los tíos payos Me ha dado Su martillo Me parece muy bien Y aquí Me equivoco El botón Más de lo mismo Intentando Evitar A la Dichosa Gárgola Porque no quiero Follones con ella De momento Corre Corre Vale 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 Tengo un golpe más Tengo un golpe Un flechazo más Así que no quiero Me da miedo Lo siento mucho Sé que a lo mejor Pones unos rivales Muy facilitos Pero es que Eso es que te Pillen Y te mastiquen Como si fueras Un chicle Y después Haces Que bien No, no, no Me dio Me dio Tomo eso Hola Gárgola ¿Quieres ser mi amiga? No, no sé Si quieres ser mi amiga De momento No me hace nada Vale Ya pone esta puerta abierta Ya También Me quiero hacer esto Que todos Los cofes Que hay aquí En esta zona Son todos Mimic asquerosos Si Les tengo mucho amor La 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 Muérete 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 Ahí puedes saltar Encima mío ¿Eh? Vale Ahora nos quedaría Nuestra amiga La gárgola Hola ¿Quieres ser mi amiga? ¿No quieres ser mi amiga? No quieres ser mi amiga Pues toma No quieres ser mi amiga ¿Verdad? No quieres ser mi amiga Qué mala que eres Toma Claro Sabes que me ha dado Tus amigas del tamponario Lo sabes ¿Verdad? Lo sabes Vale Y ahora vamos a hacer La cosita bonita Picamos aquí ¿Qué ha sido todo eso? ¿Qué ha sido? Pues aquí está Aquí está la pregunta del millón Voy a curarme Antes de ver que me escupas A mí no me preocupa Vale En el ramo de antaño Y debería de usar Si tengo Porque al final me quedaré sin Aquí está Vale Se ha quedado aplanado Hola ¿Pero es que eres muy feo? ¿Le ha dicho alguien alguna vez? Es una deformidad Muy preciosa Como has volado Titanita Tres bonitas Titanitas Vale A ver Creo que Frechas de fuego No me compré Que son más efectivas Que las de veneno Ah Tengo 20 Ya veis Que Toma Toma Eh Vale Eh no No, no, no No, no, no No Esto quiero yo Aquí Bueno, una vez que matemos a esto Nos vamos contra el Weaver Y ya lo dejamos No me gusta nada Viene, viene, viene Accederado Viene accederado Cuando viene accederado Es que quiere hacerte un abrazito Y yo no creo sus abrazos No creo sus abrazos para nada No me gustan sus abrazos Bastón de Bruja de Guión Vale Vamos por aquí Y voy a intentar matar al Weaver Con este garrote Un garrote más Más cuatro No lo habéis visto Jeje Vea que escondía No me has visto Voy a pasar de él Y vamos a por él Voy a ponerme esto Y es el último que me queda Tendré que ir a comprar Para que no lo sepan La ven de la cabeza De Que encontramos en Toma Ostras Ostras Pedrín Corre, corre Corre, corre, corre Que, 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 que Que, que, que Que va a asustar Lo sabía Lo sabía Lo sabía Hola dragoncito Ven aquí Ven aquí Ven aquí Es que se me ocurre Ahí Óteme Ahora son el dedo Una De do una La verdad es que me estás Bastante fácil Chico Cuidado 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 Que escupa Ven aquí Escupe aquí fuego Venga Vale Hay que alejarse 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 Aquí Muy bien Dejarse lo Dejarse lo Venga De algocito bueno De algocito bueno Ay Lo he hecho antes De tiempo Corre, corre Cuidado 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 Es que yo Malo Malo Escúpame Escúpame fuego A la cara A ver Escúpame fuego A la cara No me No, no, no ¿Vuelas de fuego? No No Es pesadito ¿Eh? Qué bobo que eres Hacho Y porque me ha salido el buffo ¿Eh? Si no, no es que te enteras Un golpe más Un golpe más Y afuera Cuidado Corre Corre Venga Baja 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 Ahí Ahí Toma Sí Y con un Garrote No mejorado al máximo Ja, ja, ja Pues imaginaros Que si lo tengo Mejorado al máximo No hubiese cargado antes Vale Eso es Vale Por aquí Vamos por aquí Vamos a ver con la Heraldo Esmeralda Que está arriba Y una vez que acudimos con ella Descargaremos el capítulo Y encendamos la hoguera Sé que está siendo un poquito más largo de lo normal Porque lo suelo hacer de 35 Cosas así el capítulo Pero ya que estamos aquí Vamos a hacerlo Si es una cosa que tenemos que hacer menos Me vuelvo loca Mira, me vuelvo loca Me vuelvo loca No me acuerdo Que le puse ojos azules Qué bonitos más azules Más bonitos Qué bonita que es Pedirroja y ojos azules Qué bonito Y como me encantan A mí los ascensores De Dark Souls 2 Que son eternos Vale, me ego Así que Entonces nos faltaría La musiquita típica De los ascensores Para ir feliz ya Dentro de uno Vale Bueno, en el siguiente capítulo Haremos toda esta zona La torrella del dragón Y si Lo más seguro Que también hagamos Lo más seguro Sea el Aquella No me acuerdo Cómo se quedaba La verdad es que El paisaje es bastante Bonito La verdad Los weaver O dragones Como queréis llamarlos Por ahí volando La fortaleza Ahí atrás La imagen es bastante Chula Capetona Dime algo Vale Vale Ya tenemos esto Ya no nos dice nada más Pero aquí podemos atajar ¿No? Por aquí Y ya pues La hoguera Y Terminamos el capítulo Encendemos Así que Bueno Si os ha gustado el capítulo Dar un like Suscribiros Y comentar Un saludo Adiós